¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para el tiempo! Esta semana no estaba tan o hermoso como lo dije, pero esa mi primera experiencia en la 3 con la 2, una corrida de la 3 con el derecho. Esto fue muy raro pero aunque esta la Habería de la Helo, получилось muy bien y perfecto. en el carro, pero no podía evitar un accidente que se involucra. No puedo cambiar el camino, pero también es un proceso de aprendizaje. ADA siempre dijo que si no hay un accidente en un accidente en un accidente en un accidente no significa que, ya sabes, tienes que aprender mucho y experimentar todo para que puedas saber en el futuro cómo reaccionar para algo. Gracias. ¡Gracias! Cuando me volví a la carrera, me volví a la carrera y me volví a la mejor posición. Y hice todo lo que hice y hice mi mejor. Yo estaba muy feliz porque en la carrera me logré ganar muchos lugares y me logré luchar con el carro. Pero, de nuevo, tuvimos problemas con la carrera, porque en algunos años no funcionaba y perdía el poder, por lo que todos empezaron a caer atrás de mí. Pero me logré luchar y defender mi posición. Desde el medio de la carrera, cuando mi compañero me mató y también alguien me trató de pasar, pero no podía, porque estaba defendiendo mi posición. Y no me volví. Y solo perdí la carrera en el cuarto. Y ya, como una carrera, no te despedes hasta que la carrera con un kilómetro por hora. Así que no me volví. Y la carrera se logró llegar a la carrera de la carrera. Y continué la carrera. Y creo que no fue tan malo. La carrera de la carrera, pero también podría ser mejor. Pero estoy feliz de que nada sucedió con la carrera. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.